Apuro Pedal, el canal del ciclismo. Ha llegado la jornada de la Contralor Individual a la Vuelta a Colombia Femenina, saliendo del municipio de San Gil, rumbo a Barichara, 21 kilómetros de distancia, con un premio de montaña en el intermedio de segunda categoría. Afortunadamente la temperatura fue alta, mientras vemos a Nijiret Guzmán del equipo Mansur Inde Norte. Destaquemos que la competencia estuvo muy bien organizada el día de hoy por parte de la Federación Colombiana de Ciclismo con el apoyo del Ministerio del Deporte. Estuvimos acompañando a algunas pedalistas, esta es la ecuatoriana Ester Galarza del equipo Abinal Carmen de Viboral. Y ahora vamos con Génesis Cortés del equipo Inde Norte Mansur, una ciclista tolimense que lo ha hecho bastante bien en esta competencia. Ha venido en crecimiento, ella era patinadora y ahora pasó al ciclismo de ruta y se ha destacado en esta carrera. Seguimos acompañando pedalistas en el ejercicio de la Crono. Aquí estamos con Andrea Alzate del CM Team. Vestía un enterizo como ganadora de la etapa porque el día de ayer fue segunda. Y la Crono no podía llevarlo porque era la líder. Ahora vamos con Milena Pagua de Indeportes Boyacá que ha sido destacada el día de hoy porque ha conseguido la camiseta de los premios de montaña, la mejor escaladora de la carrera. Y esta es Annette Barrera, mexicana del DNA Pro Cycling, ciclista que el año anterior también fue gran protagonista y el día de hoy ha sido segunda en la Contralor individual a tan solo 9 segundos de la ganadora. Esta es Carolina Bargas del CM Team que llevaba el enterizo de la mejor Sub-23, confeccionado por la marca Suárez que es la mejor ropa deportiva de ciclismo de Colombia. Marcela Hernández del Colombia Tierra de Atletas GW. Es la campeona nacional de la Contralor individual pero esta Crono era bastante diferente porque tenía un duro ascenso, luego descenso hasta el sitio de meta en Barichara. Aquí estamos con Marcela. Y por último la ganadora de la Crono, el mejor tiempo del día, Diana Peñuela del DNA Pro Cycling. Su tiempo fue 39 minutos y 40 segundos. Qué gran ritmo que ha marcado el día de hoy la ciclista de Manizales montando una bicicleta Cannondale y ha demostrado porque es la campeona nacional de ruta. Una gran exhibición, ya hemos 4 etapas y las 4 las ha ganado Diana Carolina Peñuela que viene del ciclomontanismo. Allí se hizo y luego pasó a la ruta y ha hecho grandes actuaciones, incluso es selección Colombia de ruta. Ahí está, observando a Diana Peñuela en ese ejercicio de la Crono. Primero en el ascenso hasta el premio de montaña en segunda categoría y estuvimos un rato en el descenso con ella. Donde lo hizo muy bien, es muy técnica. Ahí la estamos observando precisamente. Afortunadamente la mañana estuvo muy agradable, la vía en buen estado y así que Diana Peñuela gana y es la líder de la carrera. Muchas gracias, muy feliz. Bueno, muchas gracias, muy feliz y muy sorprendida, pero pues feliz también de tener tan cerca en la general a mi compañera Anet Barrera. Estuvo muy bonita, la verdad, me gustó mucho. Era una Crono, pues obviamente difícil por la subida y muy rápido en el descenso, pero sabíamos también cómo asumirla y salió muy bien. Nos vamos para el podio en Barichara y aquí está Diana Peñuela del DNA Pro Cycling, equipo estadounidense, la ganadora de la contrarreloj individual de la Vuelta a Colombia femenina. Y esta es Milena Fagua en Deportes Boyacá, la líder de la montaña. Anet Barrera es la mejor extranjera del equipo DNA Pro Cycling. Vanessa Martínez, la líder de los esplines especiales del Merquimia y la líder de la Vuelta a Colombia femenina, Diana Peñuela del DNA Pro Cycling, equipo estadounidense. Hola, muchísimas gracias. Sabíamos que las Cronos pudo haber sido nuestro día y sí lo fue, gracias a Dios, uno y dos para el equipo. La verdad fue una Crono muy bonita, se disfrutó muchísimo todo el camino. Bueno, me refiero a la subida, era muy, muy, podías pasarla muy bien y la bajada, pues, darlo todo. Entonces, creo que fue un recorrido muy interesante y más porque no fue en bici de Crono, fue una Crono escalada, fue muy diferente a todas las demás. Para Abinal, el apoyo de la mujer es una de las prioridades. Por eso tenemos nuestro propio equipo femenino de ciclismo, que va rodando por todo el país llevando el nombre de la familia Abinal. El deporte es más que mi pasión, fue mi elección de vida, cada día aprendo más de él y soy feliz haciendo lo que más me gusta. Para el futuro de nuestro deporte es importante trabajar el talento y la reserva deportiva. Yo vengo de un proceso y los niños y jóvenes de Colombia merecen también esta gran oportunidad. A Puro Pedal, recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Gracias. 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 Gracias.